¡Aplausos! Decía con voz de trueno Una autoridad de escuela Tengo confianza en la vida Porque la vida es mi escuela Tengo confianza en la vida Porque la vida es mi escuela No tengo ya predicciones Una sabiduría no cuente Solo tengo estas dos manos Y la historia de mi gente Solo tengo estas dos manos Y la historia de mi gente Tengo la vida Tengo la vida Tengo la vida en las manos Es consecuencia de ser mujer Es consecuencia de ser humano Ya tengo la vida Tengo la vida Tengo la vida en las manos Es consecuencia de ser mujer Es consecuencia de ser humano No sé de libros ni prosas No sé de verbos ni adverbios Yo sé que amor Igual la rosa Y sé de los ojos negros Sé que amor Igual la rosa Y sé de tus ojos Me dieron por Yo tengo la vida Tengo la vida Tengo la vida en las manos Es consecuencia de ser mujer Es consecuencia de ser humano Tengo la vida Tengo la vida Tengo la vida en las manos Es consecuencia de ser mujer Es consecuencia de ser humano Tengo la vida en las manos Se temblan la guitarra Se canta y no te atornada Pues cantar es otra forma de expandir entre el alma Pues cantar es otra forma de expandir entre la estalba Porque yo tengo la vida, tengo la vida, tengo la vida en las manos Es consecuencia de ser mujer, es consecuencia de ser humano Yo tengo la vida, tengo la vida, tengo la vida en las manos Es consecuencia de ser mujer, es consecuencia de ser humano Yo tengo la vida, tengo la vida, tengo la vida en las manos Es consecuencia de ser mujer, es consecuencia de ser humano Tengo la vida, tengo la vida, tengo la vida en las manos Es consecuencia de ser mujer, es consecuencia de ser humano Tengo la vida, tengo la vida, tengo la vida en las manos Es consecuencia de ser humano Es consecuencia de ser humano Amén.